El Vago Que hijo de puta, boli Se destina el Wisti y la Pleno Alba, el Vago Vos esta haciendo video? Si Buenas noches, nosotros somos el Remolque o lo que queda el Aqui estamos con Lucas el Ariel Monchi el Moncho Chiqui el Chiquitilin Y quien les habla El amigo de lo ajeno Falta el negro de acá Falta el negro Alan Ahi va, ahi se chorio la moto Chau negro Seguid miramos, veni, veni acompañame En la casa del rock Escuchando Imi Hendrix Imi Putado Acá es donde Acá es la cuneda del rock Aquí se splayan Donde sale todo El pack and gold Donde rompimos todo cuando tiramos las cosas para abajo No vieja que es eso? Una calculadora Es una computadora vieja esa Y acá tenemos el nuevo parche Pega que se la banca Compralo En The Music Cesar Si, si Y ese es el tecladito que va con la cor Aquello En aquello se hacen los ruidos del mal Y acá esta la bandera Alto trapo Del Remolque Que esta noche sonará en vive Para todos ustedes En fin de empata Si Si, si, si También lamentamos la muerte del joven difunto Leo Trash Quien ha dejado su legado Como un plato Porque se va a Colombia A vender de la rica rica Y a tomar pala Por el culo Como a él le gusta Los huevos La rompa de los huevos Seguimos haciendo el video El backstage Porque si Ah, ahí están los limones Seguimos Junos Igual ISIS El